Y en otro tema, el capitán de la Armada, Edwin Ortega, no sólo enfrenta un proceso administrativo por responder de manera insultante un correo electrónico del presidente de la República, también deberá afrontar un proceso judicial por el presunto delito de estafa y abuso de confianza. La denuncia proviene de Paola Basantes, relacionista pública con 18 años de experiencia en el ejército, que afirma haber sido contratada por el capitán de la Marina, Edwin Ortega, para asesorarlo a partir del conflicto con el presidente Rafael Correa, tras la contestación de un correo electrónico. Yo confié, como todos los ecuatorianos, confiamos en un soldado de honor en apariencia, pero vemos que no es así. Asegura que el oficial le adeuda más de 35 mil dólares de sus servicios profesionales, pues gestionó con empresas nacionales y extranjeras, embajadas y figuras públicas, el auspicio y financiamiento de los libros hacia tierra firme. Y yo no hablo con mis superiores, escrito por Ortega. Yo justamente he solicitado que se haga un peritaje informático por parte de la inteligencia naval o de la fiscalía, para que se determine quién es la persona que me estaba solicitando que haga la publicación de los libros, que busque los auspicientes, que le deposite los dineros. En medio del proceso disciplinario, Basantes expresa que de los auspicios obtenidos hizo un depósito a la cuenta de Ortega por más de 10 mil dólares, pero meses después el militar decidió prescindir de su trabajo e incumplió con la publicación del libro previsto para agosto. La servidora pública de Fuerzas Armadas manifiesta que la exposición política y acciones levantadas por el capitán Ortega no son propiedades de un oficial. Pero realmente vemos que ahora el capitán más bien es una amenaza para las Fuerzas Armadas por todo lo que hace y dice desacertadamente, sin ningún tipo de consideración ni permiso de rango jerárquico. En tanto, el abogado de Ortega nega todo y anuncia demanda. Tendrá que demostrar finalmente la entrega de algún tipo de valor que supuestamente atribuye al capitán Ortega. La afectada enfatiza que tanto Ortega como sus abogados actuaron conscientes de que al ofender al presidente, violan la constitución y respetan la jerarquía del primer mandatario. Lo personal y las personas que están atrás míos nos sentimos completamente utilizadas, porque vuelvo y le repito, este tema del capitán Ortega nació por un tema institucional. Tras del capitán estaban 213 personas. En ningún momento se pensó en utilizar este tema como una tarima política. No se puede considerar bajo ningún concepto. Es una idea errada la que tiene el capitán y la que quiere poner en la sociedad civil de que un militar en servicio activo sea político también y crítico activamente. Eso es algo completamente desacertado. Si desea el capitán incursionar en la política, pues que él pida la baja e incursiona en uno de los tantos partidos políticos que existen. Paola Basantes asegura que no tema las represalias, que se encuentra tranquila, pues dice poseer capturas de pantalla de las conversaciones y correos electrónicos que confirman intercambios de conversaciones y supuestos depósitos de dinero al oficial de la Marina. V. Lónofra, Gama Noticias.